El tema de apoyo estatal al cine en países como Argentina y Francia son ejemplos únicos y exitosos del fomento cultural. Son admirados en todo el mundo. El cine argentino se autofinancia. Es una fuente de orgullo para todos los argentinos. Así que en Madrid, a Beruto y todos los fanfarrones neoliberales, déjense de joder. No, a ver. Extrusión del cine argentino.